Gaby Gaby Habito, eh Recuerda respirar, subir pies donde debes subirlos y subir Abre del Piel Pies arriba en la parte Otra vez, pie Venga eso, tranquilo Venga, revienta eso y ve al canal Venga 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 Va subiendo bien, es que vamos a limpiar Venga, tío, va Otra vez bien Casi si queda en testa Venga, me va ya Va, quédate, cabros y chapando Juntale, abre y pie Venga ese pie, niño, va, que sí Y ahora sí Ya, date un aire ahí, eh, Javito Recuerda que tienes eso, que es una puta balba A tu creación de 15, pasa Venga, izquierdo a eso, sube el derecho Venga, y donde está, que es abajo Venga Sí Va, sube el pie derecho y ya está, tío Ya la tienes Ya la balba Ya está Ya está, animal Sí, tío, muy bien Buena, Javi Vale, te lo dejo Gracias